En el día de hoy voy a hablaros de un perfume que yo juraba y perjuraba que tenía ya reseña en el canal Se trata de Blanche Vette, un perfume de Líquides Imaginars ¡Hola! ¿Qué tal locuelas locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil Bienvenidos a una reseña que de verdad os prometo que me di cuenta que no estaba cuando se la iba a mandar a una locuela Que me preguntaba por este perfume y le iba a decir, ah pues mira está la reseña y te explico todo No, no estaba El caso es que hace unas semanas estuve en el evento de la marca de Líquides Imaginars en Madrid Si me seguís por Instagram lo sabréis Que ahí es donde se ha generado todo este revuelo Y donde me habéis preguntado muchísimo por este perfume que lleva en mi colección pues por lo menos dos o tres años Así que hoy me siento aquí para hablaros de él Para hablaros de lo que esconde este Blanche Vette La bestia blanca Je parle français de plein plein Anyways, vamos a hablar del perfume y lo primero que quiero que veáis es el packaging Porque a mí este packaging me encanta Me parece un packaging elegante Con un tamaño bueno Así que ya sabéis que Nietzsche ocupa Pero ocupa una cajita La puedo sostener en la mano perfectamente A mí esto me gusta Aquí tiramos y tenemos así como ese formato cajón Donde vamos a encontrar el perfume Que además viene así pues con su bolsita No sé, como packaging de verdad que me parece súper bonito Aquí lo tenéis Aquí tenéis un poquito la historia del perfume Este perfume os habla del unicornio La bestia blanca que da origen a este perfume Es como la inspiración La verdad que esta marca es para conocerla a fondo Es para entenderla En concreto este perfume pertenece a la trilogía de las aguas de la piel Y este habla de ese poder sobrenatural Ese Blanchebet Ese unicornio mágico Puro Salvaje Es todo lo que vamos a encontrar aquí Y cómo lo vamos a hacer Pues con este frasco tan bonito Esta fragancia fue lanzada en 2021 Por la perfumista Louise Turner En concentración o de parfum En este caso lo que se quería Era capturar la esencia del unicornio Un animal fantástico retratado en muchos tapices medievales Acompañado siempre como de flores, jardines Mujeres muy jóvenes Esa idea de pureza, de inocencia Entonces, ¿cómo lo han hecho aquí? Pues bueno, han hecho una especie de remix Floral, lechoso, avainillado Así para empezar a abrir boca Pero vamos a hablar de las notas en profundidad Para empezar, esta fragancia tiene una salida de semilla de hambre Ya sabéis que la almizcle hambreta es muy diferente al resto de almizcles Y en particular es mi almizcle favorito de todos Me encanta la almizcle hambreta Acompañado de la leche Los toques lácteos En segundo lugar, cuando pasamos al corazón Aquí es donde vamos a encontrar las flores Flores blancas Jazmín y tuberosa O nardo Que ya sabéis que es lo mismo Y por último, el fondo El secado Aquí vamos a encontrar una mezcla de incienso Almizcle Vainilla Abatonca Y cacao Lo que hace que tú veas esta composición Y digas Pero esto a qué narices huele Y yo lo entiendo Yo lo compré a ciegas Pero porque Ya sabéis En fin ¿Qué pasó estoy yo? Para equivocarme Y luego contároslo En este caso No me equivoqué En absoluto Pero Si hablamos de facilidad de compra a ciegas Os voy a decir que No es un perfume muy fácil de comprar a ciegas Muy fácil, muy fácil Tampoco lo calificaría Pero sí es verdad Que es de lo más fácil Que podemos encontrar en la marca Esta es una marca muy propositiva Es una marca muy original Que hace cosas Que de verdad Que es que no encuentras en otras marcas Que tú vas probando Y todos son muy únicos El problema es que al ser tan únicos Quizás no sean del gusto de todo el mundo Es para ya Un poco entendidos Un poco metidos En lo que es este mundo nicho En esta perfumería Más de autor Un poco más para Conocedores del mundillo Diría yo Ey Una cosa Si te está siendo útil este vídeo Por fin Házmelo saber Dejándome un me gusta Que de verdad No te cuesta nada Pero a mí me ayuda muchísimo A crear contenido Que verdaderamente sea útil Que te interese Que te haga aprender Y te haga disfrutar Sobre este mundillo perfumil Así que si quieres seguir aprendiendo conmigo Ya sabes Suscríbete al canal Y dale a la campanita Para que Youtube pueda avisarte De todos los vídeos nuevos Pero bueno ¿A qué me huele a mí? Pues yo este perfume Si os lo tengo que calificar así como fácilmente Y en pocas palabras Os diría que es como Un batido de vainilla ¿Vale? Por esa parte de leche Y de vainilla Al que le hemos agregado Las flores Es un perfume floral Se va a sentir Esa parte floral Pero también Vamos a sentir Mucha dulzura Ese toque lechoso Es un perfume Muy 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 cremoso Y que sinceramente Si os gustan Las flores blancas Pero queréis algo En ese terreno Lechoso A vainillado Ojo Porque es que esto es Una bombita O sea Bombita Ala Si estáis buscando Un floral normal Así Olor hiperrealista Chin pum Floralillo No 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 os olvidéis De ese carácter Lechoso A vainillado Voy a insistir mucho En esta idea Porque para mí Es realmente Donde está la magia De esta fragancia Es un perfume Que además Dura muchísimo En mi piel Las 10 horas Te las hace Con una estela Alta Este es un perfume De salir a la calle Y ir diciendo Aquí estoy yo Así que Ojito cuidado Si lo ponéis En lugares cerrados Porque quizás No sea la mejor opción Como os paséis De sprays O sea Me dizlo un poco Me dizlo un poco Respecto al uso Para mí Es un perfume Muchísimo más femenino Está calificado Como unisex Me parece Como al final Pasa con la mayoría De fragancias nicho Pero sinceramente Se me hace muy complicado Imaginarme a un hombre Con este aroma Sinceramente Yo no me imagino A un hombre Oliendo así Luego ya sabéis Que aquí Hakuna matata Que cada uno Se ponga Lo que le dé La realísima gana En cualquier caso Para lo que sea Si que me lo pondría Es para otoño Invierno Día o noche Me da un poco más Lo mismo Lo he usado para todo Pero sí que Os voy a confesar una cosa Y es que este perfume Le suelo utilizar Mucho más en layering Porque me resulta Tan dulce Y me resulta Tan lineal En su aroma O sea Este perfume Apenas cambia En su evolución Que me gusta Como Anclarlo Un poco a tierra Meterle una parte De madera Meterle una parte Un poquito más seca Y casi siempre Lo mezclo Con el Sandal austral De Mattier Premier Me gusta muchísimo El combo que hacen juntos Porque acaba quedando Un sándalo Lechoso Con esos toques florales Súper femenino Súper bomba Donde los haya O sea Este combo es Brutal 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 Es un combo De llenar Autobuses Metros Y lo que sea Por favor Cuidad mal Que tengáis al lado Este por ejemplo Yo no me lo pondría Nunca jamás Para ir a trabajar O sea No Hay que saber Ponerse los perfumes En determinadas situaciones Señores Señoras Que luego nos pasamos Respecto a perfumes similares Sinceramente No conozco ninguno Que se le parezca Lechosos por ahí Pues si Alguno tengo Pero ese combo Floral Lechoso Vainillado No 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 lo conozco Entonces Para eso ya Gana muchos puntos Me gustan los perfumes originales Y sinceramente En toda esta marca Vais a encontrar Perfumes Super, 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 super Originales Por ejemplo Uno que me gustó mucho Fue Flau de Sable Lille Purpre Lille Purpre La isla púrpura Y había otro que también me gustó mucho Tubultu Me parece que fue No sé Muy propositivos Bueno Y Le Bouté du Diable También Ese ya un poco más intensito No sé Muy chulo la verdad Y para terminar Formatos y precios El que veis Es el tamaño de 100ml Que es el normal Que tiene toda la casa Y viene costando 250€ Vale 100ml Pero si es verdad Que en algunas referencias Como por ejemplo Blanche Bed Lo tenéis también en 50 El de 50 sale a 160€ Lo cual oye Es un tamaño muy interesante Para probar el perfume Para disfrutarlo bien Y a mi ya sabéis Que me encantan Los tamaños de 50 O sea que Feliz Feliz Y donde encontrarlo Donde probarlo Pues bien Yo ya os digo Que soy una loca Y yo me lancé a ciegas Y pues aquí estoy Feliz de la vida Pero como siempre os digo En estas cosas Podéis pensarlo Podéis probarlo Podéis pasaros por Habanuc Si estáis aquí en Madrid Y probar absolutamente todos Pero por España Tenéis más puntos Tenéis Me parece que lo lleva Venegas Me parece que lo lleva Beauty The Shop O sea Tenéis bastante Para probar Y en la mayoría de estas tiendas Que os estoy mencionando Incluso Os van a mandar una muestrita Para que lo podáis probar Antes de abrir el grande Por si acaso No sé Yo de verdad Todo lo que os pueda ayudar Os intento ayudar Así que nada Locuelos Locuelas Espero que os haya gustado Esta reseña Y sobre todo Que os haya sido útil Porque no es un perfume Fácil de definir Y creo que teníais Muchísimas dudas sobre él Así que bueno Pues aquí estoy Os escucho Y cuando me preguntáis Reiteradamente sobre un tema Creo que lo mejor Es sentarme A daros respuesta Así que Locuelos Locuelas Un placer poder ayudaros Y como siempre Nos vemos el próximo domingo Hasta otra Chao Chao Chao